En Marsella, miles de simpáticos personajes de arcilla hacen su aparición cada año durante la Navidad. Son los tradicionales santons, que se colocan en el pesebre navideño. Son típicos de la región de Provencia y, según la leyenda, el pueblo los adoptó durante la Revolución Francesa. Así nos explicó el historiador Richard Roquia. El santón de arcilla fue creado en Marsella por el escultor Jean-Louis Lagnel a finales del siglo XVIII. Cuando estalló la Revolución Francesa, los revolucionarios prohibieron la misa de Navidad. Lagnel comenzó entonces a fabricar los personajes del pesebre, pero con arcilla para que el pueblo los colocara en su casa. Lagnel se inspiró de la gente de la región con sus trajes típicos, el panadero, el pescadero, el pastor, el tamborilero. Por eso, en el pesebre típico provenzal están todos estos personajes, vestidos con los trajes de la época del rey Luis Felipe. Cuatro siglos después, los maestros santoneros utilizan la misma técnica artesanal. Es lo que vimos en el taller Marcel Carbonell en Marsella. Primero se coloca la masa de arcilla en un molde y se aprieta con una prensa. Una vez moldeada, la figura se retoca a mano y luego se cuece a 980 grados durante 24 horas. Por último, cada pieza se pinta a mano con extremo cuidado. Primero la piel, luego el cuerpo y la ropa. Andrea es una de las aprendices en el taller. La verdad, me gustan mucho las figuras. Conservan mucho de la tradición y del arte como nativo de aquí. Me encanta trabajar a mano, la conexión con la tierra y gente como yo tiene que aprender a retomar el curso de las profesiones manuales. Philip Honux es el nieto del fundador del taller Marcel Carbonell. Para nosotros, en la natividad, está la gente de Provenza. Es decir, que hay una separación muy clara entre la religión y el pueblo. Nuestro pesebre celebra el nacimiento de un ser humano, la alegría de la vida, y eso lo recordamos en Navidad. Todos los años en Marsella, la Feria del Santon, la más antigua de la región, reúne a los maestros santoneros. Muchos son fieles a la tradición provenzal, otros se inspiran de la actualidad para crear nuevos personajes. Todos perpetúan una tradición popular. Richard Roquia El Santon es parte de nuestro patrimonio histórico y de nuestra identidad. Algunos dicen que esos personajes vestidos con trajes del siglo XVIII están pasados de moda, pero esa es nuestra historia. De hecho, si usted escucha bien, el Santon habla con el acento del sur, de Marsella. Gracias por ver el video.